Cumplió 20 años la posada del Kenti, este primer spa que hubo en la Argentina, hoy por hoy un spa de salud, destinado realmente a satisfacer las necesidades de un huésped exigente. Desde el área del paisaje, de la gastronomía, desde la salud, ya que ahí encontramos diferentes planes. Podés hacer la estadía Kenti, podemos hacer un plan con descenso de peso, para dejar de fumar, anti-age. Cuentan con un equipo médico profesional de primer nivel, ayornados con las técnicas realmente a nivel mundial en todo lo que es medicina para la salud, estética. Y bueno, y esto es la visión de un líder, como ha sido Miguel Cané. Estuvimos conversando con Miguel Cané, hijo, y nos cuenta un poco la historia, cómo surge este lugar, cómo se sostiene, cómo lo elige la gente y por qué, y cómo festejaron sus 20 años. Es un placer estar en tu programa, y tal cual decís, es todo un desafío, dedicarse a la salud, para ayudar a las personas a sentirse mejor. Totalmente. Acá en la posada hablo siempre con los distintos profesionales, que de hecho debo felicitarte, porque recorremos el mundo en realidad, en distintos lugares, y acá son fieles a esta convicción que tienen de querer brindarle al paciente siempre las novedades reales, de vencer todo lo que se quiere vender por ahí en la sociedad, y de ir a la salud, que es la base fundamental. Y cuando hablamos con los distintos profesionales, es esto, ¿no?, de la importancia de que el paciente se sienta sostenido, desde la salud y desde la estética. La posada del Kenti nace hace 20 años. La posada del Kenti nació en 1996, nace como una idea, como un sueño de mi padre, de buscar un lugar y juntar un equipo de profesionales, de conformar una institución a partir de la cual las personas vengan a sentirse mejor, a mejorar su calidad de vida. Imagínate que hace 20 años, cuando nace la posada del Kenti, por ejemplo, se fumaba adentro de un avión. Exactamente. Se fumaba adentro de una oficina, adentro de un bar. Era normal tener otro tipo de hábitos que hoy, gracias a Dios, fueron cambiando y mejorando en las personas. La posada del Kenti siempre fue pionera en el cuidado de la salud a través del cambio de hábitos. Por eso hoy seguimos sosteniendo lo que venimos haciendo hace 20 años, por supuesto con nuevas técnicas y modernizándonos siempre, incluso capacitándonos. Nosotros en estos 20 años hemos logrado crear un índice a partir del cual medimos el estado de salud de la persona cuando ingrese y cuando se va y luego también a los tres meses, de modo tal que hemos comprobado científicamente el resultado de este cambio de hábitos que se genera. La eficiencia de todo esto que están trabajando, pero además el crearle hábitos y responsabilizarse con esto, no seguirlos, el seguimiento de esta persona, que eso es fundamental, que tenga una decisión de vida de querer cambiar. Sí, el cambio de hábitos es, digamos, para nosotros un proceso que hay que acompañar. Hay que acompañar. Kenti al principio nace como un spa, cuando la palabra spa en Argentina no se conocía. Nos tocó a nosotros de alguna manera posicionarlo y hablar de salud, hablar de caminatas. ¿Fue el primero en Argentina? Fue el primer spa en Argentina. ¿Por qué Hicho Cruz? Bueno, el Hicho Cruz se eligió, bueno, en realidad había todo un proyecto armado, faltaba el lugar. Claro. Se elige por, primero la calidad del aire. Córdoba tiene unas ventajas competitivas frente a estos lugares por la calidad del aire puro. Hay aire puro. Cuando uno piensa en descansar, te duele la espalda y te acostás, te duelen las piernas, levantás las piernas. Ahora, ¿cómo descansas los pulmones de respirar aire intoxicado en la ciudad? Es cierto. No podemos parar de respirar. Entonces hay que venir a lugares como estos, donde hay un entorno natural que brinda aire puro y que, bueno, Córdoba es conocida de antaño por sus cualidades curativas del aire, para personas asmáticas, por ejemplo. Después, el agua. La calidad del agua es también fundamental para los procesos de desintoxicación. Como bien sabes, en la posada del Kenti no ofrecemos gaseosas, no se venden gaseosas. Ni siquiera aguas azucaradas ni aguas que parecen saludables. Solamente se dan jugos de frutas, limonadas y tés que hacemos con hierbas de la zona. Entonces la calidad del agua es muy importante. Y aquí en el Kenti tenemos agua de vertientes que viene de Cuesta Blanca y es agua súper pura. Y vamos por un proceso de calidad, nosotros hacemos estudios del agua cada seis meses. Claro, con la importancia que tiene esto, yo sonoterapia a diario es fundamental. Natural. Natural, totalmente. Este proyecto se instaló entonces en Hicho Cruz. Se elige Hicho Cruz por esa cualidad. Con un spa. Tenía que estar cerca de la ciudad, pero tampoco estar tan cerca, porque no tiene que haber polución. Aquí uno a la noche mira el cielo y se encuentra con cientos de estrellas. Pero es fascinante mirar el cielo acá desde la posada. Desde acá de la posada. Hay una postal que se las aconsejo a todos. Estamos a 15 kilómetros de Carlos Paz y si vamos ahora a la galería la podemos ver el lago. Por la, digamos, no hay polución en el aire. Entonces esas son ventajas que tenía este lugar. Y por eso se eligió Hicho Cruz. ¿Y tu padre tenía, desde algún momento estaba relacionado a la salud o eso fue un desafío personal? Fue un desafío personal. Él viajó muchísimo por el mundo por su otro emprendimiento en Buenos Aires, una empresa de telecomunicaciones. Y vio que en otros lugares del mundo había spas que hacían esto y que iban famosos actores de Hollywood a esos lugares. Que sí, que son los que eligen realmente lo que les hace bien y lo mejor. Más lindo es Córdoba. También se puede hacer en Argentina. Tenemos mejores profesionales. Entonces, bueno, a raíz de eso, él tuvo esa iniciativa de buscar y crear este proyecto. Como spa. Nace como un spa. Después, con el transcurso de los años, la palabra spa se fue haciendo más conocida y más marquetinera también. Entonces, empezaron a aparecer peluquerías spa, edificios con spa, spa para perros, cementerios spa. Es verdad. Y empezaron a aparecer lugares raros, como por ejemplo, casinos con spa, que hoy hay un montón. Lo cual es un poco paradójico y contradictorio. Es verdad. Entonces, a partir de ahí, nosotros también fuimos evolucionando en cuanto a nuestra concepción y a nuestro formato. Hoy, la Posada de Kenti es un centro de bienestar médico. Donde hay un centro médico que a cada persona que viene, se le hacen una serie de valoraciones médicas, física, nutricional, psicológica y demás. Y a partir de ahí, el equipo médico se reúne y diseña un plan de salud para esa persona. Que tiene que ver con alimentación personalizada, sana. No hay dietas. No hay dietas restrictivas. Es decir, hay un plan de alimentación saludable personalizado. Hay actividad física en la cual te acompaña un personal trainer. Y hay actividades grupales para que la persona se integre y además para que disfrute. Porque nuestro concepto es que hay que cuidar de la salud disfrutando. Es que es la única manera. A mí me apasiona. Me encanta. Desde las caminatas de las 8 de la mañana, donde te llevan por distintos lugares, que realmente disfrutas de este paisaje. Los chicos que son geniales. Porque es la verdad. Los profesionales son muy idóneos cada cual en su área. Entonces te brindan seguridad en primer lugar. Y luego este confort que te sentís realmente satisfecho después de cada actividad. Las charlas. Charlas a cargo de profesionales que hablan un poco de la importancia de que vos entiendas y que te hagas el clic. De querer lograr lo mejor para tu salud. Porque por ahí pasa todo. Sí, es importantísimo lo que vos decís. Hacer el clic en la persona para que descubra que... Hay una pregunta que es fundamental, que nosotros le hacemos muchas veces a los huéspedes cuando llegan. Que es, ¿para qué quiere estar más saludable? ¿Para qué quiere sentirse mejor? ¿Cuál es la razón? Exacto. Es bastante profundo en muchos casos la respuesta. Nosotros ayudamos a la persona a descubrir esa respuesta. Y a partir de ahí diseñar un plan. Que no es solamente la semana o los 10 días que puede estar aquí. Exactamente. Sino que después tiene que continuar con estos hábitos. Por eso nosotros lo acompañamos en todo el proceso. Para que realmente se concrete ese objetivo. Y luego lo hubo. Y luego lo hubo. Y luego lo hubo. Música Sí, hay algo que todos tenemos en común, que es que si estamos viviendo y disfrutando de este mundo, queremos disfrutarlo más, vivir más, vivir mejor. ¿Qué haríamos si tuviéramos, por ejemplo, una hora más de ganas y de pilas por día para hacer cosas? Imaginate tener siete horas más a la semana. Podríamos leer un libro por semana, podríamos capacitarnos, podríamos hacer un hobby, podríamos disfrutar más de la vida. Y esa es la propuesta que hacemos desde la Posada de Kenti, optimizar, incluso para aquellas personas que se sienten ya bien, optimizar su estado de salud para disfrutar más, para disfrutar lo máximo posible de la vida. Claro, con mejor calidad de vida. Hoy cumpliendo 20 años, ¿cómo te sentís después de este desarrollo junto a tu padre? ¿Cómo te sentís con lo logrado, siendo referente un poco en el mundo, no? Bueno, no es fácil estar en la vanguardia de un proyecto de salud. Esto quiere decir que hace 20 años nosotros, por ejemplo, hablábamos de caminatas, cuando hacer una caminata era algo raro. Antes no se veía un grupo de personas corriendo. Es verdad. Hoy las personas se agrupan para correr. Hace 20 años no se hablaba de huerta orgánica o biodinámica, como se habla hoy, y en la Posada de Kenti ya había instalado una huerta orgánica. Es decir que... Revitalización biológica. Hoy siento que estamos desarrollando y trabajando cosas que quizás en 20 años van a ser auge. Y eso plantea un desafío para nosotros y por eso te agradezco que lo podamos difundir de esta manera. Han sido líderes y lo siguen siendo y bueno, no es casual que se puedan sostener durante 20 años respetando este liderazgo, ¿no? Buscando siempre la vanguardia. El mundo va cambiando, el ser humano va cambiando y también las necesidades de nosotros van cambiando y ustedes las saben interpretar a partir y a través de este lugar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Por poder trasladar a la gente semana a semana. Esto, ¿no? Que es un bloque de salud desde acá y felicitaciones, Miguel. Muchísimas gracias. Por más Posada del Kenti. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial a todo el equipo de la Posada del Kenti que nos atienden también, ¿no, Fer? Cada vez que vamos, de maravillas, con una gastronomía impecable, realmente sana, pero no por sana aburrida. Nada más lejos de eso, presentada cada una de las comidas en forma increíble, en un lugar maravilloso, con un equipo de profesionales de primer nivel. Y todo el grupo de gente que ahí está, realmente te hace sentir súper bien. Es una estadía única. Si todavía no probaron de qué se trata, háganlo. Vale la pena. Es invertir en salud. Y le mando un besito a Rodrigo también, que siempre hace de nexo. Y vamos a seguir. Hicimos notas con distintos profesionales. No se pierdan la nota que hicimos con la doctora Sandra Villarreal sobre bebidas industrializadas. Increíble para escuchar. Realmente es una nota para tener en cuenta si nos queremos y principalmente si queremos a nuestros hijos en todas las edades. Así que no se lo pierdan. Estamos hablando del área de la salud y por supuesto la posada del Kenti presente.